Digan una palabra que rime con elección Primero va a ser Roberto ELECCIÓN No te pases de verga No mames EYACULACIÓN SELECCIÓN ¿Qué mote más has usado para reírse? Eh, pero no voltees, no se vale voltear De Twitch, ¿vale? ¿Y no puedo decir un emoji? OMEGALUL No, no está Quedas en el 2015, mi Juan Parca Gamer Icant Icant Por favor Número 4 A ver, yo no es muy fácil que no lo han dicho Sí, mamá, ¿cómo que Icant no? Que el W, ¿no? El W, claro Me encantaría decir que la primera es computadora Es una mamá Sí, el más usado es el celular sin pedro Consola No, TV, 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 perdón, TV ¿Qué hijo de tu perra madre? Profe, profe La cambió, profe No puedes hacer eso, es el último aviso Eh, consola Pendejo, pendejo ¿Qué pusieron arriba, refri? Hijos de puta Avelable Barca No mames, no mames Lato Yo tengo la puta amable de este año Yo tengo una puta amable Barca no acepta que ya no es generación joven Es viejo Mira, Barca, ya pasó este moda Ay, Barca, ¿qué fue esto, güey? Nombra una categoría en Twitch que se ha mantenido relevante con los años A ver, empiezo yo, ¿no? Vamos, Juan Jules Chatting Nah Predecible, muchacho Número 2 Te puedo decir una que me gusta mucho a mí Minecraft Minecraft No, no, esa era la única que tenía en mente Número 1 Tengo una lengua azul, mira Roberto Eso es cuando te drogas ¿Irl? ¿Qué pasa, Roberto? Literal, pusieron las dos categorías que juego en mi canal A mí me gusta dormir ¿Qué te da ahí? Yo iba a decir Hot, creo ¿Qué te da ahí? ¿Qué me gustaba? ¿Wow? Maldito sea A las 4 de la madrugada te encuentras a las asiáticas Nombra un alimento al que muchas personas son alérgicas Pescado Esto es una mierda Esto es una mierda La nuez No mames Estoy seguro que la primera va a ser una de esas pendejadas Yo, mariscos ¿Cuál era la 1? ¿A ver la 1? La 1 No, yo siento que va a ser No mames No es y maní es la misma No es lo mismo No es lo mismo Leche Camarón Camarón Qué robo Abre la hijoputa boca que me voy a sacar la verga No mames ¿Y qué te ríes, Grin? Solo quería decir que la mía contaba como mariscos Pero bueno Dijiste pescado Nombra algo que pueda hacerte sospechar que tu nueva casa está embrujada No, 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 no No, 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 no Qué tipo de poltergeist estamos hablando ¿Dónde se caen las cosas? Se sumaban las cosas Cosas, cosas caen, cosas en el suelo Cosas, o sea ¿Cosas caen? Hicieron como seis cosas ¿Qué verga le pasa? ¿Cuándo es bailando? ¿Cuándo es moviendo? Verga Ari dijo cinco cosas distintas No, verga, no se cae en el suelo Escuchar voces Voces o pasos No, ok Mames ¡Luces! ¡Luces! Cosas cayéndose, no Cosas levantándose, no Cosas gritando Hola Hola No, amigos Amigos Les explico Hola, buenas tardes Les explico las luces Pero cuando la luz hace eso De apagarse y prenderse Eso sería O sea, te están burlando ustedes, eh Te están burlando de ustedes Un día festivo popular en México Estamos hablando de México ¿Qué será? Nuestra querida y hermosa independencia ¿Independencia? Puntos de pobre Navidad Navidad Es un día festivo popular en México La Navidad es muy popular Día de Reyes Patriotismos Literal, tu chat es Yariza Así te lo digo ¿Qué onda, culones? ¿Cómo están? Disculpen la pausa Ya van a poder seguir viendo el video Solamente quería decirles que Hoy oficialmente sale mi marca de ropa A las 6pm Hora México Hora Central La marca se va a llamar Bad Karma Espero que les guste Es un nombre que Me gusta bastante Todo el concepto del karma Me encanta cómo se ve el logo Cómo se ven las palabras juntas Y todo lo que vamos a hacer con esto Se vienen colaboraciones De la marca de ropa Con creadores de contenido Streamers mexicanos Y también extranjeros Hoy a las 6pm Hora México Sale la página ya oficial También sacamos un lanzamiento de ropa Que serán las que están viendo en pantalla Estas playeras son nuevas Y me parecen muy cool El concepto de la marca de ropa Siempre ha sido que No te tiene que gustar Barca Gamer Para que puedas utilizar Esta marca de ropa felizmente Es una marca de ropa chida Bonita Que está hecha por nosotros mismos Para nosotros mismos Entonces ustedes pueden participar En esta marca Es una marca de nosotros De todos Espero que les guste todo esto Espero su opinión en los comentarios Los quiero mucho Adiós Día de reyes Se pasaron de verga 5 de mayo Parte del cuerpo Donde los dolores Son más frecuentes Estómago Estómago Estogamo No, no puede ser Espalda Vamos Roberto Dientes Que verga Roberto A mi me duelen los dientes ¿No es normal? Es algo que guardas en tu auto Por si acaso Un arma Voy a pensar Como el chat del dedo Condón No puede ser No puede ser No puede ser Oye que comes Barca Se ve bien bueno Ambas con queso Porque siempre estás atojona Con la comida de los demás Pero yo estoy embarazada Venga Felicidades Que bueno que lo dijiste aquí No le podías No sepan Pero yo soy la perrita de Roberto Molly Y estoy embarazada Ya que no le importa a nadie Tu pinche perra Entiende Literalmente el embarazo de Molly Es más importante que el de todos los streamers Oye que bien embarazó a tu perra Eh un señor Hagamos el de marijanos Ah Roberto ya ganó wey Como es una pregunta de marijanos wey Apodos más común en el barrio Tengo que pensar con otro tricta No Roberto por favor Vas a ser el primero Y todos sabemos que tú sabes Cómo se llama ese cabrón Estamos en desventaja cabrón Pollo No mames que no está el pollo wey Vamos a decir carnal Esto no es un apodo A ver tú pinche pollo Pollo está verdísima wey No tengo ni puta idea Telgreñas Telgreñas No mames ¿Cómo que no está? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿De qué pudo barrio viven? El perico Yo no va a tener puentes de la perra Yo quiero que no te cuente Tremenda pregunta de mierda A ver A ver vamos a ver Vamos a ver ¡Cállate! ¡No mames! ¡El Brian! ¡El guero! ¡El blanco! ¡El chino! ¡El gordo! ¡Se pasaron de verga eh! Así se mamaron ustedes Así había buenas opciones Yo le voy a decir al barca El Brian O sea A mí no importa Formas de llamarle a la marijana ¡Ay no! Dale Ari, please Hola, soy yo de nuevo Soy latín Ari no puede responder esta pregunta Porque no es contenido para ella Una forma de llamarle a la marijana Yo opino que pudiera ser La moja La motita La motita Dios mío Dale Juan Verga mi voz No sé No mames Juan No mames cabrón A ver un segundo No mames Juan No sé cabrón No mames Juan La flor La flor 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 La flor Nunca había escuchado esa Le he escuchado 7 nombres diferentes Y ahora dice la flor Razo el favor Ya sé No te hagas pidejo Roberto Ni le pienses Suéltale Suéltale Digamos pasto Flor es mucho mejor que pasto No me hagan quedar así Esta es muy pendeja Mari Oye ¿Por qué eres pendeja de las maris? Verde Verde Porro ¿Quién votó verde con En mayúscula? Con la hue pequeña Lo pusieron 20 personas así Igual Mames Estaban bien high Esos hijos de perro Objeto Con el que te pegaba tu mamá Si tu mamá te pegara ¿Con cuál objeto sería? Con deja de plata Muchacho ¿Te vale decir 10 respuestas? No Vamos con la básica Chancla Segundo lugar Roberto A ver Cinturón No mames Opa Oye La mano Mano Igual seca La verga ¿Cuál puede ser el nombre? No está cargada la violencia Entonces aquí viene latín de nuevo Una vez más Hay que presentarte siempre latín No latín Latín partió un brazo Solo di tu respuesta Si yo tuviera un hijo Y me tocaría partirle Su reputiva madre Me encantaría golpearlo Con la regla Donde la primera Se amó el cajete Me emputo Ale Que miedo güey El chaval La mierda Vinches víctimas de violencia Vete a la verga 80 personas A tu chat le pegan con un cable Güey ¿Qué pedo? ¿A poco nunca les pegaron con fibra óptica? ¿Cómo que no le pegaron con una tablet güey? ¿Con qué? Se te baja No mames No se pasen de verga ¿Pero para qué quieres que se te baje? ¿Pero para qué quieres que se te baje? ¿Para qué? ¿Para qué la fumas? Hola soy latín No nuevamente No te provoca No te provoca No te provoca No te provoca Yo pienso que Provocándose el vómito ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es la peda Es la peda No, no Vómito Vómito es la respuesta No, no, no Vómito es la respuesta Ninguna de estas funciona chicos La única solución es el tiempo Espera que se te baje y ya La leche si funciona No es Minecraft Yo le creería más a él ¿A quién es el hijo de su puta madre Que se le baja con agua? ¿Quién es ese puto ser de mierda? No entiendo por qué no está provocarse el vómito Porque nadie vomita después de fumarse un p***o ¿Cómo decirle a un compa que te invite a fumar? Oye Caile a fumar Caile pues Caile Eres un p***o No estás invitándolo Tú quieres que te inviten a ti imbécil No, no, ya respondió No, ya respondió No, no había entendido Pensé que era como tú le decías a alguien que viniera a fumar Vamos a quemarlo Quemar, quemar Vamos a quemar, bro Vamos a quemar, bro Por mí que la única marihuana es Ari, ¿eh? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Propongo que cambiemos esto por un reto fitness ¡Calla! Ay, es muy fácil, Robert Si no la dices Saca, saca, saca ¡Saca! ¡No se vale! Estamos en clara desventaja Yo soy el estúpido No mames, el barca Roca ¿Qué es lo más extremo que hace un adicto por su dosis? Extensibles, cabrón No te pases de verga No te pases de verga Mentira más común de alguien que te debe dinero ¿Cuáles te dije, mi dedo? ¿Cuáles te dije? Mañana te pago Madre, Roberto, va Con 1.200 nos vamos a alcanzar No, no tengo Tengo dinero No tengo Eh, bien No tengo Al burr que dices cuando tu compa dice Verga ¡Oh, soy yo primero! ¡Vamos! ¿Tú cuál dices? ¿La 1 o la 2? La 2 Pagas No mames, ¿qué dijiste? ¡Puta madre, Zed, no! No mames, te paraste de verga No mames, te paraste de verga Era la 1, dijiste la 2 Yo voy a opinar chupas ¿Cómo es que es la primera? Esa no era, esa no era Ey, ahí era buenísima Chupas, tragas, ¿cómo? No, no, chupas, tragan eso Madre, me meto por el ano y tragas Entonces, pues, estaba ahí ¿Quién? Chupo, vas a ver que es chupo Es que no es cierto Chupas y chupas lo mismo No, no, no Chupas, es tú chupas y chupas Es que nomás tu chupas dice chupo Al burr es joder al otro, no a ti Exactamente No se va a poner la obvia, ¿no? No se va a poner la obvia No, no vas a poner Death, amigo ¿Cómo? Siempre digo así Es que hay varios que pienso ahorita, no sé por qué Hay varios que uso Dale, tienes cinco segundos La bola, la bola La bola, güey Yo pienso que todas somos unas personas aquí Me vale verga, ¿cómo se le dice a un gordo? Gordito Es que Adi y Juan se pasan de verga, güey Placo Ballena Ballena, güey, ¿no estás cerdo? Naco roto Placo No, literalmente no Güey, ¿cómo que no estás cerdo, puerco? Nadie dice roto, placo Te lo digo por experiencia que sí ¿Qué pedo, mi Pou? Objetos que usan en una pelea callejera No tienen calle, chicos, les falta calle ¿Hoy te vas a ver? Te voy a sostener, yo me peleaba mucho ¿Un pilero? O sea, bueno Es que pinche palabra No, 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 ya, dijo pilero Dale, dices pilero Pica hielo con limón y sal que dejas al sol durante cinco horas para que vaya a cicatrizar la herida Una manopla al de esa manopla Marca, sasa tus guaruras, ¿no, bro? ¿Puedo otra vez mi cuchillo de jamón serrano para la pelea? Venga, mames Otra forma de decir, tener sexo Yo diría pilero ¿Motivos por los que se inicia una pelea callejera? ¿Por qué te molestan? ¿Por qué te molestan? Pues no sé Es que no sé Me molestan y obviamente no vengo con mi guarura No sé Lo primero que le haces a tu amigo cuando se queda dormido ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Cuéntala, cuéntala Ok, lo primero que le haces a tu amigo cuando se queda dormido, Barca Agarra su tarjeta de crédito y pide su navío, bro Es que esa era la primera opción de Barca Porque no ha dicho nada ¡Barca rápido! Ponerle mi pene en su cara Aparte, bien específico, el pene de Barca ¡Qué enfermo, güey! Yo le pongo los de mis compas Te quedas sin papel en el baño ¿Con qué te limpias? No mames Barca, por favor Agua Con los papeles ya usan dos el cesto de basura ¡Ay! Hace ventañera gratis ¿De dónde sacas un cartón? Es más rápido agarrar unos buques El cartón del papel ¿Es el rollo? Tensión a un personaje de caricatura que le has dedicado una Facilísima Pero dedicarse a una canción Una pinche paja Una pinche paja Masturbarse pensando en ella Es el tatuaje más común que se tató un pendejo Esta categoría está hecha para este cabrón ¿Qué te pasa, pendejo? Un infinito Qué mal quedó, Roberto Serpiente Es que no sé El tatuaje este que se hace en los vatos Como que es un aro que les encierra el brazo Un brazalete, un brazalete No sé cómo se llama Brazalete, no sé Bueno, pero es de pendejos Es de pendejos Rosa Nombre Rosa, mariposa, novia Spider-Man 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 Más y famosa del chavo del ocho que puedo usar en el delicioso A ver Qué específico Es mi momento Por favor Yo tengo dos Chav, conecten conmigo No mames Eso, eso, eso No mames Se me chispoteó Se me chispoteó Se me chispoteó es buena Ay, me sí quedé queriendo Es buenísima, no mames No mames P, p, p Chample Ay, mamá Ay, chavito P, 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 p Estás cogiendo P, 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 p Toma Toma Toma